El caso número cuatro nos llega de parte de Ediomara Hernández Bolívar. Ediomara nos tiene un tema bien interesante. Ella nos pregunta si una junta de condominio puede tomar decisiones con el voto solamente de 30 de 256 propietarios que conforman la comunidad. ¿Es esto posible? Y en caso de que esto no sea posible, ¿a dónde tendría ella que denunciar o solicitar denunciar o elevar esta consulta? Mira, pudiera ser que 30 personas pudieran decidir por 256 propietarios. ¿Bajo qué circunstancias? Hay dos circunstancias en las que esto pudiera ocurrir. La primera de ellas es que existen documentos de condominio donde se establece una primera convocatoria, a veces una segunda o tercera convocatoria, y al final dice que en esa tercera convocatoria la comunidad tomará decisiones con los propietarios que hayan asistido a la misma. Entonces, ¿qué se requiere para que esas 30 personas que asistieron a la última asamblea puedan decidir validamente? En primer lugar, que la convocatoria se haya hecho, como lo dice, o bien el documento de condominio o el artículo 24, que haya sido publicada con tres días de anticipación, por lo menos a la fecha de la asamblea, que esa publicación haya sido publicada, haya sido consignada, esa convocatoria haya sido publicada en un periodico local de la región, o que se demuestre fehacientemente que yo pueda probar de forma inequívoca que yo invité a todas esas 256 personas. ¿Cómo podría probarse esto? Bueno, si yo tengo una base de datos robusta, donde todas las personas han confirmado cuál es su correo electrónico, desde ese correo electrónico se envían las comunicaciones administrativas y se manejan las notificaciones a todos los propietarios, yo pudiera decir que el correo electrónico es un modo fehaciente de demostrar que enviamos la comunicación. Pero, por supuesto, no tenemos cómo saber si la persona abrió el correo, efectivamente, para poder entrar. Pero hay una prueba de que se envió el correo y que la persona debería estar atenta. Lo mismo ocurre con los entes gubernamentales. Yo hago una solicitud de un pasaporte, envío la solicitud, a través del correo electrónico me dicen cuándo es la cita. Yo no pudo a la cita, bueno, el problema ya de responsabilidad es mía, pero ellos se encargaron de hacer la notificación. Igualmente los propietarios deben estar atentos y pendientes. Además de esa vía fehaciente, existen otros medios de comunicarle a los vecinos que va a haber una asamblea, pues casi todos tienen grupo de WhatsApp. En las entradas y las salidas a los edificios hay que colocar esos avisos sin que la falta de colocación de esas notificaciones sea causal de nulidad a esa asamblea. No es necesario que a todos se les haya notificado para que eso pueda ser válido. El administrador tiene que velar porque se cumplan todos y cada uno de los requisitos para invitar a toda la comunidad, para que todos se sientan invitados y puedan participar y tener acceso al voz y al voto. Entonces, si en esa asamblea dice que a la segunda o a la tercera convocatoria se toman las decisiones con las personas que hay, una comunidad de 256 personas puede tomar decisiones solamente con los 30 que asistieron a la última. Si lo convienta el documento de continuo o el reglamento. Sí y solo si eso ocurre. El segundo caso, en virtud del cual una situación como esta se pudiera dar es en aquellas consultas por escritas basadas en el artículo 23 de la Ley de Protección Horizontal donde se libra una primera consulta como le llaman normalmente carta consulta. No se obtiene el porcentaje que indica la consulta que es el 66.66% cuando la ley no pida un quórum mayor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si se van a hacer mejoras o si se van a cambiar el documento del condominio nos piden un quórum mayor. Pero en este caso, como sería la elección de una junta del condominio la consulta que me pide en una primera vuelta me pide el 66.66%. Si yo no tengo ese porcentaje, ese quórum aprobatorio esa cantidad de personas que me aprueben la asamblea y para el caso que nos están consultando necesitaríamos le voy a decir ¿cuánto vamos a necesitar? Necesitaríamos 170 personas de esos 256 propietarios 170 tienen que contestar aprobando la solicitud o aprobando la moción que hacemos. Si no se obtienen esos 170 iríamos a una segunda vuelta y vamos a pensar que en esa segunda vuelta solamente contestan 60 personas de los 256. ¿Qué nos dice la ley? Que con los que hayan respondido esas 60 personas se toma la decisión. Entonces de esas 60 personas aprobaron afirmativamente la mitad más uno 31 Bueno, justamente estas 31 personas pudieran en este caso que les estoy diciendo de la segunda vuelta pueden tomar decisiones por la totalidad por los 256 por voluntad de la ley porque es la voluntad del legislador que se le dieron oportunidades a la comunidad para tomar decisiones. Si venimos de una consulta de una asamblea se convocó a una asamblea se hicieron las notificaciones los vecinos no bajaron se hizo una primera carta consulta los vecinos no bajaron y en una segunda consulta la ley o el legislador prevé o presume que quienes realmente dan respuesta estas son las personas que están verdaderamente interesadas por los resultados de la comunidad y les encarga a ellos o les confiere a ellos la posibilidad o la potestad de elegir por la totalidad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no estoy de acuerdo con esta decisión que se toma? el voto de estas 30 personas que aprobó algo que desde el punto de vista o es ilegal o está en contra del documento del condominio. Pues justamente la ley también me confiere un recurso y es que yo puedo pedir la nulidad de los acuerdos que se hayan tomado en esta decisión por dos razones. Una, porque es contraria a la ley porque estamos decidiendo algo que no es legal como por ejemplo unos intereses del 30%. Intereses del 30% estamos cayendo en la oscura y no podemos aprobar la situación. Bueno, estamos aprobando multas en el condominio, estamos aprobando la suspensión de los fines del ascensor. Esa aprobación, así sea con el 100%, con el 30%, con el 50%, no puede ser legal porque es contraria a la ley. Y la segunda, cuando esos acuerdos se toman contrariando el documento del condominio. Aquí tenemos, por ejemplo, que el lapso de convocatoria es mayor o es menor o en lugar de una junta de condominio se elige una junta patriótica por decir algo, cualquier otro elemento que no esté previsto en el documento del condominio ni en la ley de propiedad horizontal. Cuando yo tengo esta situación, cuando yo tengo estos dos casos, entonces yo puedo acudir al tribunal dentro de los 30 días siguientes que se haya efectuado la asamblea o dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el administrador notificó que esos acuerdos se hicieron. Yo tengo 30 días, pero se debe impugnar por esas dos causales. ¿Qué le existe en la forma de impugnar esas decisiones tomadas por esas 30 personas en contra de las 256? ¿Cuál es nuestra recomendación? Cuando existe una cantidad tan grande de personas y sobre todo una gran parte de ellos están fuera del país, se utilice el mecanismo de la consulta por escrito y que pueda por supuesto actualizar la base de datos de las personas que no están ahí para que pueda a todos los vecinos presentes o no se les pueda consultar qué es lo que pasa. En esta asamblea que estamos conversando se tomaron decisiones como la decodificación de los controles a todas las personas que estuviesen atrasadas con un mes de recibo se le cobraron intereses o recargos del 25% a aquellas personas que no estuviesen no pagasen al día. O sea, se tomaron decisiones que son absolutamente ilegales. Entonces, si está dentro de los lapsos la solución que usted puede tener es pedirle la impugnación y después que pide la impugnación siempre tratar de llegar a acuerdos con la justa de cuentas y explicarle que la situación que lo que ellos hicieron no es legal que existen mecanismos para tomar decisiones con poca cantidad de compropietarios pero que debe enseñarse a lo que establece la ley de propiedad horizontal. Esa es la respuesta que le tenemos a nuestro vecino o nuestra vecina Ediomara Hernández Bolívar que nos escribe al servicio público de atención gratuito de migtondolibro.com Música 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 Música